Sin lugar a dudas, uno de los mejores años para Junior H fue este, porque gana y está ganando millones, como no tienen ni idea, porque bueno, pues hay que platicar que este pues acaba de estrenar dos sencillos, a la par, salen el mismo día, y bueno, pues en tan solo un par de días ha generado millones y millones de vistas, estoy hablando de este tema bastante chido que se llama Nací para Marte, que ya está en su canal oficial, bueno, está en el canal de Rancho Humilde, pues que grabó, está bastante chido, lo estábamos analizando por acá, Machacas, aviéntala, no hay bronca, no tenemos por acá, mira, bueno, acá tenemos las imágenes, oye, la neta, qué chido, qué chido lo que le está pasando, lo que le está sucediendo a la carrera de Junior H, que pues sin lugar a dudas se ha convertido en todo un referente de los corridos tumbados dentro de Rancho Humilde, y sobre todo, bueno, reafirma, reafirma el talento que tiene al lanzar estos dos temas, hablando de este Nací para Marte, uno, un tema pues muy romántico, bastante chido, muy al estilo del Junior H, sacándolo con la oficina de Rancho Humilde, sin bronca, sin problemas, ahí medio calladito, creo que yo, algo que me llama mucho la atención de Junior H es que es como muy reservado, si se fijan en sus redes sociales, no comparte como mucho, es como muy callado, pero cuando lanza algo, luego, luego se viraliza, cuando lanza algo, luego, luego, pues la gente de los corridos tumbados, todos sus seguidores se vuelven locos, y bueno, también me llamó mucho la atención este tema, llamado Empresa Fly Club, que bueno, pues se estrenó ahí también en el canal de Rancho Humilde, nada más, o sea, en tan pocos días, casi, bueno, arriba de un millón y medio de vistas, este es un corridote, es un corrido bastante, bastante chido, que estuvo ahí subiendo, compartiendo, que estaba compartiendo bastante el Junior, y les ha, le ha ido impresionante también con este tema, Empresa Fly Club, un temazo, este ya es más corrido, corrido, ya más agresivón, más tumbado, ¿no? Pero bueno, sin perder la esencia, sin lugar a dudas, de el Junior H, que bueno, pues ha estado muy contento, muy feliz, regresame para acá, mi queridísimo Machacas, por favor, porque bueno, también anunció a través de sus redes sociales, bueno, pues este concierto, que pues seguramente es un gran, gran sueño para el Junior H, estamos hablando de que se va a presentar, pues el 12 de febrero, el 12, perdón, sí, 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 es febrero, tengo una duda, febrero es febrero o es enero, ¿cómo es? ¿tú qué sabes inglés? Febrero. Ah, ok, y en enero, ¿cómo se dice? Enero es january. ¿Cómo? January. Ah, ok, bueno, pues se va a presentar el próximo 12 de febrero en el Microsoft Of Teeter. ¿Cómo se pronuncia, Machacas? Of Teeter. Ah, saludos, Machacas, allá, este, bueno, y bueno, ya están a la venta los boletos, sin lugar a dudas, es una presentación que muchos fans de Junior H están esperando, y así, así inicia, así arranca el año, con mucho trabajo, y bueno, pues a nosotros, a quien se prendió la banda, al pendiente de todo lo que va a estar haciendo el Junior H, porque seguramente va a terminar de reventarla, de romperla, seguramente estamos, estamos acá apostando todo, porque se va a consagrar, ya lo está, pero sin lugar a dudas se va a consagrar como uno de los más grandes referentes de los corridos tumbados, pero bueno. Hasta ahí la información, Machacas, me voy a leer los mensajes que están llegando por acá.